Para que uno así te sientas chingón, mira. ¿Qué pedo, güey? ¿A quién paramos de culo o qué? A ver, mira así, piche. Fresita, ¿no? Anda, a ver. ¿Qué hice, raza? ¡Aquí está el pagano, el volante con el escorpión dorado! ¡Uy, qué pedo, piche! Pagano, güey. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo va todo? Pues aquí, haciéndole a la jalada, ya sabes. Aquí en el defectuoso grupo. ¿Cuándo saliste del reclusorio, güey? ¿Qué pedo? Allá en Ciudad Juárez del Cerezo salí en 1900. Ay, no te creas. No, no, nunca. Nunca he pisado. ¿Qué no eres, mamá, Salvatrucha? No, soy de Juaritos, papá. ¡Ay, de Juaritos de mi pinche corazón! No, más que tú saliste tiernito porque te mandaron luego para acá, para México. No, los de Juárez. Mira, traemos marca de Juárez, papá. No, mames. ¿Ves qué, cabrón? ¿No tenías cuadernos de chiquito, papá? Sí, sí. No, es que, ¿sabes qué? Me compraron una tablet y empecé a dibujar aquí y ya terminé por acá. No, mames, güey. Tienes más marca que... Es puro cuerpo marcado, ¿sabes qué? De repente pienso en comprarme una aspirina porque traigo un cuerpo cortado, pero nada. Ah, ahorita ahí. Oigan, pues aquí está el pinche pagano, quien sea pendejo y que no sepa de lucha libre. El pagano es uno de los pinches luchadores más cabrones de... Diría que soy el dios de la lucha libre, pero hay muchos cabrones que dicen lo mismo. Un saludo a Cibernético. ¿Es cierto que tú estás como en ese pedo de la lucha extrema? Lucha hardcore, lucha extrema, de esa de donde ponen focos, lámparas, púas, vibradores prendidos, tachuelas, todo y todos nos lo chingamos. Ah, también te chingan los vibradores. Bueno, eso es parte del trabajo. Todo eso que hacen, ¿no? Eso como de mentiritas, los focos esos de azúcar. Sí, güey, también cuando vuelas te ponen unos pinches cables arriba y vuelas. Y hay un cabrón en la cámara que lo hace... ¡Lámparas! ¡Wow! ¡Salió volando! Mira, yo tengo desde hace 12 años jalando, luchando. Yo empecé entrenando lucha tradicional con Baby Charon, que en paz descanse. Uno de los primeros exóticos de la lucha libre mexicana, el aula rosa. Y de ahí, en Ciudad Juárez... ¿Te daba tu empujoncito? Sí, también me daban empujoncito para debutar y aparte también me daba ahí abajo. Sí entrené lucha tradicional porque está mucho el tabú ese de que si los luchadores extremos estamos muy pendejos y no sabemos otro tipo de estilo. He demostrado que sé varios estilos, pero la lucha extrema es lo que yo le agradezco. Porque me ha traído a donde estoy, o sea, ha sido lo que me hizo popular. No lo hice por eso, yo lo hice porque me gusta el hardcore punk y todo esto. Cuando supe, cuando entrenaba lucha libre y supe que había lucha hardcore, dije... ¡Ah, chingado! Pues entonces está con madre, ¿no? Vamos a desenchungarnos. Fíjate, una vez en Tampico, en Matamoros, ya es que les encanta el desmadre allá. Me dice un promotor, no, que ¿saben qué? Les vamos a pagar más fe de la chingada porque vamos a traer unos... ¿Cómo les llaman a esas madres? Apuntadores, unos marcadores. Vamos a tener cabrones allá colgados y les vamos a disparar durante la lucha. No, le digo, chingas a tu madre, güey, dispárale a tu jefa, ¿no? A mí, tú sacas esa mamada y yo te la quiebro, le dije. Después, al mes, hay unos compañeros que van y eso sí, pues no quiero decir la palabra, ¿verdad? Pero sí se apendejaron. Y después un cabrón ya venía con el ojo casi todo salido, güey. Pues sí, güey. Entonces, también hasta pasarle a la mamada tienes que tener un límite, ¿no? Mira, mi compadre es de Juaritos, güey. Puro Juaritos, papá 656. De Juaritos, no mames. Mira, somos pueblo mágico en Ciudad Juárez. Ah, güey. Llegas y te desapareces, cabrón. ¿Nunca fuiste parte de alguna pinche pandilla, güey? No, que la chingada. ¿Qué, cabrón? Pues, güey, güey, estás con tus pinche pandillas. Pinche godines, güey, pues, no mames. Ah, te da miedo decir cuando te metieron a la cárcel. No, ¿sabes qué? Era, sí, era, este, pero más bien era como, era punk, yo. Yo me agarraba a putazos de acá con los chotas y la chingada. Ahora me suben y, eh, ¿para qué? ¿Qué onda, carnal? Ahora te pide foto. Sí, güey. No te acuerdas, ojete, cuando me bañabas, culero. Y decía así, eh, güey, levanta el favor. O sea, era cholo. Era como cholo, pero dentro punk. Yo estuve en la escuela en el Paso, Texas. Entonces, allá en la escuela, pues, puro pinche cholo. O sea, saludos, porque la neta, a mí me gustaba mejor andar con los cholos que con los rockeros. Pero yo era acá punk y me bailé dos, tres tiros. Una pinche combinación. No, neta, sí, un chingo de tiros. Siempre estuve, cuando llegaba al bote, llegaba por pleitos. Así, te doy cuenta que a mí lo que me gustaba, ni, ni tomaba, ni nada. Yo vi lo que me gustaba era la Juárez, que es la, el centro. La que llega directamente a la línea. Y llegaba hasta, hasta calentaba antes. Dije, güey, pinche madre, me bailó un pinche tiro con un cholito y la chingada. Y ya sabes. Es cierto que no te alcanzó para la máscara y por eso te tuviste que barrar betún. Ah, bueno, primero déjame darte esta mascarita, mira. De pagano, papá. Para que uno así te sientas chingón, mira. Este escorpión dorado, papá, yo traigo para ponerme la mía, mira. Ah, lo que preguntabas de la pintura. Yo en el 2011 perdí la máscara con Luzbel en Panamá. De ahí, pues... No mames, pues ¿cuánto tiempo duraste con máscara? ¿Cinco minutos o menos? Como un año, güey. No, como tres años por ahí. No, pero de todo el tiempo, desde las culturas prehispánicas, siempre se ha dado lo del maquillaje, ¿no? No es maquillaje, es pintura, pintarse para ir a una batalla. Entonces, un guarrio, ¿no? Y, pues, sin tanto rollo también, como estoy re culero, pues tuve que maquillarme, ¿no? Te ves bien bonito ahí, güey. ¿A qué negro estás esperando? A ningún culero. ¿Por qué estás así de cañón? ¿De ácida? Sí, pues no mames, va a llegar un 20. Ahí venía la... Acá te le van a dar un rapi por ahí. ¿Por qué perdiste la máscara con un pendejo? No, no fue un pendejo, así estaba mamado, güey. Sí estaba mamado. Luzbel, de allá de... Ay, esa vez, fíjate, acabando todavía en el vestidor de los pleitos. En lo que estaban cosiéndome, se aventó a los putazos y en ese momento vine con toda la aguja colgando y... Paz, paz, paz allá abajo también. Yo cuando empecé lo de... Empecé a decir no a no a style. Ajá. Por la ciudad Juárez, porque está bien chingún que vas a otros lugares como Veracruz o que somos juarochos y todo ese desmadre. Y se acuerdan de que estuvieron en Juárez, que por alguna cosa, pues toda la raza es guerrera, ¿no? Entonces somos guerreros. Y empiezan a gritar, arriba Juárez, arriba Juárez. Y yo vivía esto en Juárez y la chingada. Entonces yo dije, ah, pues es el no a no a style. Entonces después, yo había escuchado que a Juan Gabriel lo habían demandado los del no a no a. Un día me hablan por teléfono y me dicen, oye, somos el abogado de la familia Bencomo. O sea, la familia Bencomo es el dueño del no a no a. Ajá. Y digo, madre, ya valió madre, güey. No, yo no soy, güey, yo nomás soy payasito. A mí me valió madre el otro. Y dice uno, dice dos y dice no, no. Entonces el vato me dice, no, güey, lo que pasa es que ellos te quieren prestar el nombre, güey. Ay, chinga, chinga. Entonces me dicen, no, que vamos a hacer un evento y la familia Bencomo. Oh, pues llegué así con un pinche, un pinche bate pua, lo traía clavado acá, no te digo dónde. Y sí, güey, me lo dieron, o sea, así firmado y luego una plaquita. Yo todavía estaba así de que no, mames. Ahorita vamos a soltar pelos, papá. ¿Por qué chingada madre otro pinche payaso en la lucha libre? Güey, no es un payaso. Bueno, ya sí es un payaso. ¿Eres un payaso? ¿Yo qué era? La verdad sí soy un payaso, dijo José José. Fue una mezcla, te digo que no, ya no, ya me sentía así ni identidad, no, ya valímán. Cuando te quitaron la máscara. Cuando me quitaron la máscara. Ah, pues es que contextualiza, chinga, la máscara. Decían, no, pues, ¿qué seré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es la chingada? Entonces en el rollo de la lucha libre, desafortunadamente siempre hay un cagapalo que dice, esas madres son puras payasadas, ¿no? Entonces es un payaso tatuado, luchador, hermoso, guapo, con buen porte como yo. ¿Quién le va a decir eso en la calle, güey, que eres un payaso? Te lo dicen de espalda, pero así no. El otro día se subió el pentadero. Estuvo pinche amarranavajas, güey. Sí, ya vi que es muy pinche chiles. Y me quiero enterar un tiro compagano extremo, porque sé que ese güey está loco igual que yo. No, es compa, pero... ¿Cómo va a ser compa, caro? Espérate, güey. No me acuerdo de los luchadores. Los luchadores de antes se le decían, chinga, tú. A ver, ¿pa' qué digo? Eh, güey, te voy a matar. ¿Qué quieres? Estoy hablando, cabrón. Cállate, pinche bucalero. Güey, pues, demandalo. Está manejando y mira, está volteando para todos lados. ¡El conejo paredes! ¿Qué pedo, conejo paredes? A ver, ¿pa' qué digo? Eh, güey, mira, yo, pagano, voy a romperte la cabeza y te voy a destrozar y la voy a hacer guacamole con... No mames. O sea, no, así, güey, así como es. ¿Sabes qué, güey? Yo te respeto, pero... Yo te respeto, pero vamos a rompernos la madre como Dios manda, güey. ¡Papá, deja, güey! ¡Papá, deja, güey! ¡Papá, deja, güey! ¡Papá, pichimadre! Porque no te asustes, cabrón. ¡Papá, pichimadre! Pentagón, o sea, ese güey, yo cuando nos rompíamos la madre y todo eso nos dábamos besos y todo el pedo. No, 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 a mí me gusta darnos... ¿Para qué le hago tanto a la mamá? La gente quiere ver eso. También les gusta a veces de que, sí, a veces sí nos prendemos porque, de hecho, lo mencionó aquí, creo, el Psycho Clown, contrapagando. Varias luchas me aventé contra él y hasta abajo del ritmo del vestido nos llegamos a trompear varias veces. No, mames, o sea, ya, así de huevos, de caballero, sí. Sí, 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 sí. Cuando no nos tragábamos para ni madre, cuando hizo, cuando fue lo de triple manía, este, máscara contra cabellera, o, mames, era de cada vez que íbamos a luchar en un house show, nos partíamos la madre ya sea antes o después en los vestidores. Entonces, y eso era muy cabrón, ¿no? Y no nos queríamos, y hablábamos, yo no puedo engañar a nadie si me ponen, ah, ¿sabes qué? Hace un reto este güey. Bueno, sí, güey, pues nos vemos, pero si me cae realmente en donde te gustan, este, ahí sí le digo, ¿sabes qué, güey? Donde te vea toda a romper tu madre, o sea, y yo me va, tampoco, no soy, no soy tan chingón de que se las voy a romper, o nos vamos a romper la madre, más bien, pero en ese tiempo era psycho, y nos rompimos la madre muchas veces, él es un excelente luchador, tiene, oh, que la chingada, güey, pues entonces, que güey, el güey muy chiles, la neta, ahora sí todo va a decir, llegó y no, que sí, que el pajano, que la chingada. El pentagon. El pentagon, güey, y ahora que sí, no, que, mal. Pues vamos a darnos el tiro, que sí, güey, que donde quieras se le echa. Oye, güey, pues está un promotor diciendo que así. No, güey, es que no puedo porque tengo hasta diciembre del 2020. ¡Ah, pinche, mamón! ¡Ah, pinche culo! ¿Para qué vino y a qué re... ahora sí, me vas a sacar el pinche diablo que traigo adentro, güey. ¿Qué pasó? ¿Se maquillaron ustedes o qué rollo? Que tal sea, puro pinche de cara... Puro pinche, este, dandy. ¿Dónde rentaron esas madres? ¿Qué están grabando? ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... Bailando con la muerte? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué, qué es el... No, no, cuál una, güey. No, no, déjala, güey. ¡Vámonos! Déjala, vamos a cargar. ¡Vámonos! Gracias, güey. Tengan copas. Hola, mi reina, ¿cuándo me llevas allá? ¡Ay, llévame, que me lleve la muerte! Salud, albanos perros. ¡Albanos perros, pito, para ti! ¿Por qué no me estás, dily? ¡Quítate ya! Quiero atender a las mujeres. Por favor, no te voy a tomar la buena esta. Perdón, güey. No te voy a pasar. No, güey, sigue pinche madre. Ya viste. Wagner, te habla este cabrón. Mira, güey. Así se hace. Mira, este, güey. Te va a enseñar a hacer una pinche anaconda, güey. Mira, güey. Un saludo para mi jefa que vende dildos en Juárez. Pura sex shop. Ah, güey, eso sí es cierto. Dato curioso. La familia del pagano tiene sex shops. Sex shops. Y de las más chingonas, güey. Pinches poppers y acá es donde hay parteras. Te vuelves pagano. ¿Qué pasó? Estoy hablando de bares, cabrón. Y tú diciendo acá. Ah, yo soy tu ídolo, papá. Te he visto. No, 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 güey. Ah, güey. A ver, bájate el pantalón. A ver, ¿cómo se llama su nombre? El nombre es El Pagano. Y tú sabes más, pero tú eres una verga, po. Sí, ya viste, baboso. ¿Ya viste? La me muevo, cabrón. A ver, güey. Ya tengo, güey, los 20 varos. ¿Nos redes sociales? ¿Cuáles son las sociales? Mis redes sociales, la oficial es PaganoAAA. En Instagram, PaganoOficial. En Twitter, PaganoOficial. ¡Ay, güey! ¡No, qué pinche susto! Hiciste una voz terrorífica, güey. Un perdedor de Cruz Azul, no mames. ¡No, no mames, güey! ¡No, no mames, güey! Está hecha de tu camisa, güey. ¿No había de vato? ¡No, no mames, güey! ¡No, no mames, güey! Bueno, cabrón, nos vamos a despedir con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche, papá! ¡Peluche en el estuche! Ahí está, con eso. Con eso no es que suficiente. Conejo, pa' que libre, con la que barre y achica a su madre. ¡Bye! ¡Eso! El tejano, dicen que se volvió exótico, ¿eh, no? No, se volvió... ¡Un saludo al tejanito! A ese, güey, sí, pa' que veas con el o-h. ¡Pum, pum, pum! Y fa, 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 la pala fría. ¡Ja, ja, ja!